Hora de trabajar, nos vemos en mantenimiento. Como he dicho antes, el conserje parece buena persona. Bueno, voy a hacer como en todos los juegos. Apuesto a que el jefe final es el conserje. Hala, yo ya lo he dicho. En Youtube esto es el capítulo 3. Pero bueno. El sector de mantenimiento es la guarida del conserje. Si encuentro a Ati aquí, podría ayudarme a llegar a la anulación. Puede que fueras tú quien me trajo a la casa inmemorial a pesar del bloqueo. O tal vez fuera Ati. Parece que fue él quien llamó al ascensor que me llevó hasta el despacho de Trench. Está Ati guiándome también. La anulación manual del director está en esta sala de control. ¿Eres tú mismo? Pues me lo creería, ¿eh? Porque, joder, la esquizofrenia que tiene esta tía. Ah, no. Hola, hola, hola. No estoy. Quédate, vaya a la mierda. Vete a la mierda. Coño. Vale. Bueno, ya tengo un punto de control. Vale. Por aquí. No. Tengo un H.R. Tengo un H.R. ¡Ve! No lo sé. Son cosas raras. Oh. ¿Mejora? 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 A ver. Espérate, espérate, espérate. Bueno, a ver. Yo supongo que vas a poder conseguir tarde o temprano más cosas. Pero... Que tampoco quiero... Voy a ir full salud, creo. Creo que las partes, de hecho, son los triangulitos esos. Tengo esto claro. Si hay enemigos intentando matarte porque sí, ese es el camino correcto. Sí. No, eso está claro. ¿Qué hay por ahí? Hola. ¿Qué hay? Bien hecho. El trabajo es tuyo. Un buen sitio para celebrarlo. ¿El qué? Sí, sí, facilísimo. Al volver la esquina está. Pero antes tienes que ponerte a trabajar. Solo un par de horas de labores. Algo me dice que no será tan fácil. ¿Crees que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más listo del coral. Por eso eres una gran ayudante. Muy bien. Pongamos los hechos sobre la mesa. Sí. Pongamos todos con un pedo en el desierto. A ver si me entero. Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores si no quiero que explote todo esto. Pero no te preocupes. Te he dejado instrucciones claras. Te pondré al día antes de irme de vacaciones. Cuando tengas tiempo después, puedes hacer los trabajos del tablón. ¿Vacaciones? Vale. Sí. Nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá. Pero no te preocupes. Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento. Mejor que vayas ahora. Así no tendrás que usar la cabeza como pierna. La puerta del fondo conduce a la planta. La puerta del fondo. Estupendo a ti. Gracias. ¿Por qué me están leyendo los pensamientos? Y lo más importante, ¿por qué me están leyendo los pensamientos y yo no digo nada? ¿Por qué me están leyendo los pensamientos? ¿Por qué me están leyendo los pensamientos? ¿Por qué me están leyendo los pensamientos? Porque todo lo que hacen cuando lo están haciendo un primerísimo primer plano es pensamiento. Porque es algo que se utiliza en el cine también. Pero... Sí. ¿Qué va la basura? ¿Échala al fuego? ¿Estabía? ¿Est abusos en la cál Gaia? ¿Estabía la lima? No se No me está gustando esto ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? Este sitio me da náuseas. ¿Un objeto de poder? ¿Cómo crees que ha llegado aquí? Un caballito de ciego. ¿Por qué dan tanto repeluz las cosas inventadas? Pero viene igual que tú. ¿Ves? ¡Aquí está! Esto es lo que decía yo. El esquivar. ¡El fium! ¡Hostia! Da pasa de verga. ¿Cómo? ¡Vale! ¿Por qué? Porque las cosas infantiles están hechas para gustarlas a los niños. Sí. Pero coño, yo qué sé. Tan mal rollo. Eso es un fusil. Me gustan los fusiles. Ah, vale. No puedo... Vale. Enemigo... Veamos si el gis fuera sin irme ahora. Vale. 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 Te lo dije, Anas. He quitado de discord... El... Lo que es... Joder. El canal de vídeos. Pero a cambio en Twitch Cada 33 minutos Va a aparecer ese mensaje Para... Ok Entonces ¿Qué pasa si esto explota? Poder Explosión Demasiado Prever el director Dejar Pero eso por sí solo no da mal rollo Da mal rollo si te lo encuentras en mitad del bosque O en una casa abandonada Ahí da mal rollo ¿Vosotros sois humanos? Es que veo lucecitas rojas No me gustan las... ¿Está flotando? Cuando dices dentro ¿Se refiere... ¿Dentro de esto? Si te refieres dentro de esto ¿Cómo se entra? ¿Por aquí? No Sí, eso sigue cierto Bueno, en casa de los míos Nunca No En los míos ¿Se entra por aquí? No Ah... 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 Habla con Aish, el jefe de seguridad, en el puesto de seguridad. A ver, yo he visto el este de seguridad por aquí. ¿Por dónde era? ¿Alguno se acuerda? Ah, por aquí, ¿no? General no sé qué, no. Yo quiero algo de seguridad. No, yo, sea lo que sea. Escúchame, seguridad, ¿dónde está seguridad? Está muy cerca, ¿qué? Energy, no, seguridad. Real gueta. Hola. Suboficial Arish Todos tienen Ares Estamos en el mismo bando Me llamo Jesse Faden Estoy aquí como directora para ejecutar la anulación manual del bloqueo Si, vale, suboficial Arish Seguridad de APT Solo un momento Es la nueva directora Un placer, señora Dejémonos de formalidades De acuerdo, señora Faden Mire, imagino que se ha fijado en que estamos bien jodidos aquí Estamos resistiendo Pero lo que quiera que controle a mis colegas Está haciendo que rompan las bombas de refrigeración y los transformadores El NSC se está recalentando Y mi gente no puede arreglarlo si les dispara ¿Qué es ese? Gerga de la agencia Esa central eléctrica Esa cosa de metal que no se calla Salvador, el jefe de seguridad Me dijo que lo protegiera si nos atacaban Lo que hay dentro debe de ser muy peligroso El doctor Darling sabía que lo atacaría Darling, ¿está aquí? No, vino hace unos días Antes de que se fuera toda la mierda Estaba raro y apestaba al alcohol Desvariaba sobre vulnerabilidades Diciendo que solo había un AR en gran escala Y que lo necesitaba en otra parte Por lo menos nos dio el modelo portátil antes de irse He mencionado que se estaba arrancando la ropa Como una cabra Darling sabía que venía adhes Me encantaría seguir contestando Pero si no arreglamos los sistemas de agua y luz Este sitio va a saltar por los aires Haré que el personal desbloquee las puertas para que pase Yo me encargo Intenta mantenerlo más lejos de la central Si puedes Giles, así lo llamamos Es bueno Mire, las radios no funcionan Así que si encuentra a mi jefe Salvador por ahí Podría averiguar qué plan tiene A estas alturas seguro que ya tiene uno Estaré atenta por si le veo Y no se ha transformado Intenta no morir ¿Qué mierda consejo es ese, tío? ¿Qué son esas cosas que tiene en el pecho? Para que no le pueda controlar el gis O es entendido yo Atentos, llega la directora Ahora tengo la duda Creo que no tengo que Que salir En plan volver Tengo que coger otra zona A ver, no lo sé Lo dice el mismo título No tengo ni puta idea de qué trata el juego Yo he venido aquí Soy virgencito del lore Por ahora sabemos Que le pasó algo Y tiene Algo en la cabeza Que hace Que le hace como Guía y protector Al mismo tiempo Que le hace como Más no sabemos La verdad Ok Tal cual Se supone que la pistola Está viva Sabes el rollo Que hace las cosas Por Iniciativa propia ¿Qué mierda es esto? Vale, vale, vale No, no, no Me acerco Como toda la droga, ¿no? ¿Puedo entrar ya? No Está frito Tienes que arreglarlo A los dedos de la planta A la neta Vale Está acá arriba What up ¿Dónde vienes? ¿Cómo? Vale 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 Aquí hay cosas de energía Así que Creo que las voy a... De hecho, sí Espérate Vale Me están dando materiales Que todavía no sé para qué sirven Eh... Tengo que conectarlo allí Adiós Adiós Un apple Vale El siguiente Siguiente es la refrigeración Puedo ir por aquí Y desde aquí tengo que ir a la refrigeración Refri 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 Refrigeración Refri Refri Refrigeración Por acá no es Por aquí no es Por aquí no es Refri Bomba de refresc Aquí es ¿Qué tal? Aquí ¿Por qué explotas? ¿Qué explotas? ¿Qué sois? ¿Qué me he quedado sin munición? ¡Ah! Pero ¿Qué? ¡Mierda! Ok Bueno Sí Es por ahí No 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 quería esto Vale Esto Si Ya está puesto Tengo preparado